Si me quieres dejar para irte con ella, vete tranquilo, ¿para qué piensas tanto? Tú no estás obligado a quedarte conmigo. Nadie es de nadie, eso está escrito en el libro de la vida. Y si ya no me quieres por cumplir, no te quedes, prefiero tu partida, pero sí te agradezco los bellos momentos que siempre me diste. Y que allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste. El amor no es eterno, también se acaba, por eso no sufras. Tú no estás obligado a quedarte a mi lado, no te eches la culpa. Nadie es de nadie, eso está escrito en el libro de la vida. Y si ya no me quieres por cumplir, no te quedes, prefiero tu partida. Pero sí te agradezco los bellos momentos que siempre me diste. Y que allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste. Pero sí te agradezco los bellos momentos que siempre me diste. Y que allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste.